me voy a salir de canal del grupo para que no se den cuenta pero son unos gilipollas me dijeron niño rata tipo cascosa cuando me han pegado que ni ellos se lo creen que lo muero me chupo huevo que me expulsen me chupo huevo que me expulsen despues de la partida no soy el nivel de amigas osea que me da igual que me expulse tambien me dijeron típica de no creo que tenemos cositas fuera aqui primero lo voy a entrar a ver como me he marcado en detalle no he marcado ninguno ah si me ha marcado voy a borre el botio creo que me ha marcado el otro paio tío y y y y y muerto el maricón muerto ¿qué te pasa el maricón? ¿está con tiempo? ¿por qué me dicen el maricón? maricón, espalda, maricón por la cariño no te ha dado el bueno que lo hemos malo con la pesta es que mira que lo dije es que mira que lo dije lo dije lo dije lo dije es que lo dije es que lo dije es que lo dije lo dije todos los tóxicos y ahora me dijiste, ¿no? voy a ir a por ellos yo también topa un huevo vale me spamea me sigue spameando pero con la que me le queda hostia hostia, que rata rato me cojo esto estoy un poco nerviosa muerto muerto vale, no he llegado no pasa nada no pasa nada porque tengo no se va a escapar de mí menudo spameando menudo spameando menudo spameando no, es que ya se pasa esto ya está es que es así de fácil un muerto me pago un maricoas como acaba la ronda pues obviamente se quita es que lo dije que un manito uno era solo bala es que ahora se va van a meterse el mismo color vale, parece que ok hay que lo que es rápido cojo esto cojo esto no me marcan todavía todavía no me marcan y entonces vale, ya no han marcado así que vamos a ponernos es que veis menudo spameando es que veis menudo spameando es nada solo es que hay unos niños ratas que se han picado solo por por perder es que son unos niños ratas solo unos niños ratas que se pican por perder las cosas como son son las cosas como son es que veis yo estoy spameando y espantando chicas hoy soy mira me cubro hago esto me cubro me cubro me cubro me cubro vale vale aunque se hago así me cubro 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 No le doy, pero ¿por qué? Porque tengo ganas Esta tormenta Sigue así, muy bien Voy a tirar Muy bien Muy bien por ti Muy bien por ti No, 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 no Pero no, 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 no Por favor No Que pesa Que pesa esta mia Oh Dios Es que ves tío Es que tío Es que tío, es que por eso es que por leche está muriendo tío Gente esta meadora Gente tóxica Yo no aguantaré A esta gentuza Yo no voy a aguantar a esta gentuza Yo no voy a aguantar a esta gentuza Lo voy a invitar y que se lo quiera Porque Como dicen mi madre y todas las madres Esto ya pasa de cancillo oscuro Es que como dicen mi madre Mira 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 los ratones Mira los ¿Cómo es yo? Es que tío, ¿ves? Así no, así no te puede jugar. A ver si como la gente tóxica se está muriendo, por favor Fortnite hay que banear. No hagas una puta mierda. No le digo a Fortnite, le digo a Epic. A Epic que es el creador de Fortnite. Banea a esta gentuta, por favor. Ya no aguanto más estos tóxicos. Ya no les aguanto, ya no les aguanto. Mira, me viene con Epic. Todo lo que viene. ¿Es que ves? Me viene por un lado. No. 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 No, no. No. Voy a salir a la puerta Un huevo me spamí en el reto El mejor entre comillas ¿De aquí? Muerto ¡Oh! ¡Lo siento! ¡A mí mí! ¡A mí mí! ¡Vamos! Me dice hacker de mierda, mal puto maricón No es de mierda, pero vamos a ver ¿Qué es eso? Besito para tu clito Mide unos 60 y le gusta la hierba moderna Besito para tu clito Mide unos 60 y le gusta la hierba moderna Besito para tu clito Mide unos 60 Mide unos 60 Me apete la hierba ¡Muerto! Muerto, pido Vamos a ir a la hierba Bien, bien vamos a ver que madre mía creo que yo llevo como media hora de vídeo pero me da igual ya se han ido ya se han ido pero es que como puede ser tan fácil como puede ser tan fácil como puede ser tan fácil y darle una depresión a unos tóxicos que ya se han ido bueno hasta aquí acaba el vídeo de hoy hoy no sabe no sabe bien a él a la gente para el brazo que el vídeo de o si os ha gustado también